Hola, buenos días, me llamo Daniel y esta es mi madrilena que va a contar el canto de su alta. Dos, tres cerditos, lo que no sé si coincidirá esta versión con la que vosotros habéis escuchado. Dice, el animal mejor que yo recuerdo es con mucho y sin duda alguna el cerdo. El cerdo es bestialista, es bestia amable, es bestia noble, hermosa y agradable. Más como en toda regla y excepción, también hay algún cerdo tontorrado. Dígame usted si no, ¿qué pensaría si paseando por el bosque un día topar a un cerdo que trabaja haciéndose una gran casa? ¿De qué se la hace el primer cerdo? De paza. De paza. El lobo que esto vio pensó, es idiota, debe estar fatal de la pelota. ¡Berdito, por favor, déjame entrar! ¡Ay no, que eres el lobo, eso ni hablar! Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento. Y por más que rezó la criatura, el lobo destruyó su arquitectura. ¡Qué afortunado soy! Pensó el brigón. Veo la vida de color jamón. Porque de aquel cerdito al fin y al cabo, ni se salvó el hogar, ni quedó el rabo. El lobo siguió dando su paseo, pero un rato después gritó, ¡Qué veo! Otro lechó un adicto al bricolace, haciéndose una casa... ¡De ramaje! ¡De ramaje! ¡Cerdito, por favor, déjame entrar! ¡Ay no, que eres el lobo, eso ni hablar! Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento. Parfulló el lobo. ¡Ya verás, lechón! Y se lanzó a soplar como un pizón. El cerdo gritó, ¡No, hace tanto rato que ya has desayunado! ¡Hagamos un trato! El lobo dijo, ¡Harás lo que yo diga! Y pronto estuvo el cerdo en su barriga. No ha sido mal almuerzo el que hemos hecho, pero aún no estoy del todo satisfecho, se dijo el lobo. No me importaría comerme otro cochino a mediodía. De modo que con paso subresticio la fiera se acercó hasta otro edificio, en cuyo comedor había otro marrano. Trataba de ocultarse del villano. La diferencia estaba en que el tercero de los tres era el menos majadero, y que por si las moscas el muy pillo se había hecho la casa... ¡Del alquillo! Conmigo no podrás, exclamó el cerdo. Tú debes de pensar que yo soy lerdo. No habrá quien impida que tumbe de un soplido tu guarida. Nunca podrás soplar lo suficiente para admirar masión tan resistente... Le contestó el cochino con razón, pues resistió la casa el ventarrón. Si no la puedo hacer volar soplando, la volaré con pólvora y andando, dijo la bestia. Y el lechón sagaz, que aquello oyó, chilló. ¿Serás capaz? Ah, ¿serás capaz? Y llenó de zozobre de congoja, un número marco. ¿Familia Rojas? Dijo... ¿Familia Rojas? ¿Aló? ¿Quién llama? Le contestó ella. Guarrete, ¿cómo estás? Yo aquí tan bella como acostumbro. ¿Y tú? Caperu, escucha. Ven aquí en cuanto salgas de la ducha. ¿Qué pasa? Preguntó Caperucita. Que el lobo quiere darme dinamita. Y como tú de lobo sabes mucho, quizás puedas dejarle sin cartuchos. Querido Marrañino, porque te guapo, estaba proyectándome irme de trapos. Así que aunque me da cierta pereza, iré en cuanto me seque la cabeza. Poco después Caperu atravesaba el bosque de este cuento. El lobo estaba en medio del camino con los dientes brillando cual piñales relucientes. Los ojos como brasas encendidas, todo él lleno de impulsos homicidas. Pero Caperucita, ahora de pie, volvió a sacarse el arma del corsé. Y alcanzó al lobo en punto tan vital que la lesión le resultó fatal. El cerdo que observaba, ojo a visor, gritó. ¡Caperucita, es la mejor! ¡Ay, cuerpo ingenio! Tu pecado fue fiarte de la chica del corsé. Porque Caperu luce últimamente no solo dos pellizas imponentes de lobo, sino un maletín de mano hecho con la mejor... Piel de marrán. Y colorín colorado. Pero traigo otra cosa, ¿puedo contar otro cuento o también podéis contar vos otros cuentos? ¡No! ¡Otro, otro tuve! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Los otros! ¿En las cuales salgan así? ¿Cuántos dados? ¿Elena, cuántos dados? Son nueve. Nueve. Y entonces aquí sale un castillo, una mano, tenéis que ir mirando un globo, y ahora hay que coger los dados y viendo eso inventarse una historia, ¿vale? En la que salga una manzana, un castillo, una mano, un globo, una fruta, un pie, una varita. ¿Alguien quiere probar? ¡Los otros! Un saludo, un huevo, un huevo, un huevo, un huevo y una caca, una caca, un huevo y un huevo. La abeja. La abeja. La abeja. La abeja. Ah, eso es un beso. A ver, una abeja. Para encontrar ese bosque era muy difícil, porque las abejas lo habían escondido para que nadie lo encontrara y les quitara la miel, porque había muchos osos que estaban hambrientos y les gustaba mucho la miel. Pero había una brújula mágica que si la lanzaba se podía llevar al bosque y así lo encontraba. Entonces intentó seguir buscándose la miel por el camino, pero nada, no había manera. Las abejas eran muy listas y tenían el bosque bien escondido. Y esta era la etiqueta que se le mandaban a losos en los botes de miel. Estos eran los botes de miel para losos. Y los usaba a gastarte concentro. Y al final el cazador le dijo, tú, a tu casa no se anda por aquí por la noche. A descanse. Qué loca. Qué colorín colorado. Qué colorín colorado. Si, si, la��ura. Un poco. Una estira. Una esfera. Un poco. Esfera. Esfera. y 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